y activa las notificaciones dándole clic a la campanita invitamos a pasar al estrado al señor ministro de justicia y seguridad pública Gustavo Villatoro al señor ministro de la defensa nacional René Francis Merino Monroy al señor director general de la policía nacional civil Mauricio Arriaza Chica y al señor presidente de la honorable asamblea legislativa Ernesto Alfredo Castro Aldana para la entrega de la pieza de correspondencia que contiene solicitud de prolongación de régimen de excepción se hace la entrega en estos momentos de la pieza de correspondencia que contiene solicitud de prolongación de régimen de excepción es que el pueblo salvadoreño exige a nosotros a los miembros del gabinete de seguridad al señor presidente de la república que el régimen de excepción continúe hasta que nosotros no tengamos un solo pandillero en nuestro país capaz de seguirle haciendo daño a la población también es oportuno este momento para agradecerles a los miembros de la de esta a los señores diputados de esta asamblea legislativa que aprobaron las reformas a la ley del presupuesto necesaria para proporcionarnos a nosotros a los del gabinete de seguridad los recursos importantes para poder enfrentar a este mal que tanto ha acechado a nuestro pueblo Ahora las palabras del señor director general de la policía nacional civil Mauricio Arriaza Chicas Excelentísimo señor presidente de la honorable asamblea legislativa el iniciado Ernesto Castro señores miembros de la junta directiva tanto señoras diputadas como señores diputados de esta honorable asamblea legislativa señoras diputadas señores diputados pueblo salvadoreño agradecer de nuevo esta recepción de iniciativa del tercer régimen de excepción regímenes o régimen de excepción que nos ha venido a ayudar muchísimo dentro de lo que es el desarrollo del plan control territorial plan que fue impulsado y ordenado por el señor presidente Nayib Bukele hace aproximadamente un poquito más de tres años quiero permitirme recordar qué es lo que se pensaba y qué es lo que se tenía hace tres años teníamos un país una de las sociedades que estaban clasificadas como las más violentas del mundo por no decir la primera ciudad más violenta a nivel del mundo estoy hablando del municipio de San Salvador así también teníamos a ciento tres familias por cada cien mil habitantes ese era el registro que teníamos como salvadoreños recuerdo también que en esas fechas cuando se nos fue encomendada esta misión todo parecía nebuloso y difícil y no quedaba más que pedirle a Dios mucha sabiduría quiero reconocer el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele y todo su equipo de gobierno también quiero mencionar que cada vez que vengo acá y esas ya son mis palabras una vez vine acá vine como director general de la policía nacional civil no vine como viceministro lamentablemente nunca me preguntaron si era viceministro y por eso se confundieron muchos hoy que veníamos entrando ya por por cuarta ocasión en este régimen sentimos la diferencia de ese calor humano legislativo legislativo y es ahí donde yo me quiero tomar unas palabras nosotros habíamos sido bloqueados de muchos recursos recursos materiales y presupuestarios en esos recursos definitivamente que la familia policial había sido afectada y no contábamos con recursos materiales para poder servirle de una mejor manera al pueblo salvadoreño agradezco a esta asamblea legislativa que hace aproximadamente más de un año tomaron a bien una serie de decisiones decisiones justas y cuando se tiene fe en decisiones justas Dios honra Dios y lo voy a repetir Dios honra al justo yo creo que esta asamblea legislativa Dios la puso en el camino para beneficio y protección del pueblo salvadoreño y cuando yo digo esto es porque durante décadas como muy bien lo ha dicho el ministro de justicia y el señor ministro de la defensa este pueblo había sido cautivado por el crimen organizado hoy que estamos acá pidiendo de nuevo esta iniciativa es para continuar liberando a la población salvadoreña estamos cerca de ganar esta guerra contra las pandillas quiero aprovechar para agradecer a todo el talento humano policial operativo y administrativo de la policía nacional civil que arduamente ha estado trabajando en la cuarta fase del plan control territorial en nombre de la institución policial de nuevo a todos a todas y a todos los señores diputados muchas gracias por ese apoyo incondicional tanto a la institución como al pueblo salvadoreño muchas gracias ahora escucharemos las palabras del señor presidente de la honorable asamblea legislativa de la